Hello mis amores, bienvenidos a Kat y Mas, en el día de hoy les traigo un segmento nuevecito de paquete que espero que les guste, se llama Baila Conmigo Baila Conmigo es el nuevo segmento que voy a tener para todos ustedes, ¿para qué? para que bailen, para que boten el estrés, para que quemen calorías, para que la pasen bien a través de mi canal entonces en esta nueva etapa por el primer video voy a hacer un concurso, participar es súper fácil, no importa si sabes bailar o no solamente tienes que aprenderte los pasos, subir un video a tu cuenta de Instagram, yo le voy a dar repost y el video con más views será el ganador ¿Qué vas a ganar? Premios de mis queridos amigos de Private Dance Studio, donde me encuentro ahora mismo, de TuVapeRD, LendyMakeup, Dr. Cejas, ChurroDance y Rudy Corporance Ahora, ¡vamos al mambo! En esta primera parte puedes bailar Let's go Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, ye ca, para la muñeca, por favor Que ca, en la discoteca, que calor, ye ca, para la muñeca, por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Que calor, que calor, que ca, en la discoteca, que calor, ye ca, para la muñeca, por favor ¿Vieron la coreografía? Es súper fácil, no importa si eres bailarín o no, anímate y apréndetela Y si quieres, participa Ahora les voy a enseñar la rutina paso a paso Quédate conmigo Paso 1 Paso 1 Que calor Paso 2 Que ca Paso 3 En la discoteca Paso 4 Que calor Paso 5 Vieja Pum, 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 pum Así Y ahora voy, adelante, adelante El que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue, fum, pum, pum Que calor Haga un revolto, gracias Dereza, pisa, izquierda Pa, 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 pa Bien, sigue Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y repite el principio. Que calor, que ca, en la discoteca. Que calor, que ca, para la muñeca, por favor. Si no solo aprenden, no sé. Así que ya saben, mis amores, la invitación queda abierta para que bailen conmigo, se aprendan la coreografía y participen. ¿Yo puedo participar? Claro, amores. Ya saben, no me dejen tuya, señores, participen. Tienen hasta el 12 de octubre para subir su video. Recuerden que son muchos premios. Y si te gustó este segmento, por favor, suscríbete. Bye, besitos y bendiciones. Chau. 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 ¡Gracias!